¿Usted salvará mi alma? Sé que es tu cumpleaños. Sí. La fiesta apenas comienza. 20th Century Fox presenta... ¡Al suelo! Su nombre es Calum Lynch. Rastreamos su linaje 500 años atrás, hasta el credo de los asesinos. Rastreamos su linaje 500 años atrás. Rastreamos su linaje 500 años atrás. Cal, hasta donde el mundo sabe o le interesa, tú ya no existes. ¿Qué es este lugar? Es tu segunda oportunidad. ¿Qué quieren de mí? Tu pasado. Estás a punto de entrar al ánimos. Lo que verás, escucharás y sentirás. Son los recuerdos de tu ancestro, que murió hace 500 años. ¡Un momento! Toma. Bienvenido a la Inquisición Española. Lo que vi ahí se sintió real. Lo fue. Muy pronto... Te están observando, esperando a ver quién eres. Sé que tu destino es hacer grandes cosas. Hay que averiguarlo. Nuestro destino... está... En su sangre trabajamos en las sombras, para servir a la luz. Somos... Asesinos. Esto empieza a gustarme. Próximamente...